¡Súbale! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Y ahora todos vamos a bailar Con la burboja vamos a salir bailando Acá es bailando con sabor A ese ritmo del burro del peyón, mi gana ¡Oye! 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 ¡Venle como Juana en la cubana! ¡Eres que siempre se siente sabroso como jugos de manzana! ¡Venle como Juana en la cubana! El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana